16 minutos y ahora Miguel Océano nos tiene información. Miguel, muy buenos días. Adelante, te escuchamos también desde Chihuahua Capital. Alejandro, muy buenos días, como lo comentas, desde Chihuahua Capital. Para dar a conocer que el Teatro de la Ciudad de Uruguay ya se encuentra listo para que este día, en punto de las once y media de la mañana, el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, presente en su tercer informe de gobierno. También el día de ayer, Alejandro, el primer mandatario estatal, ya estaba ahí en el interior del recinto, supervisando de que todo estuviera listo para que hoy brindiera oportunamente su informe de gobierno. También te comento que hoy en punto de las ocho de la mañana, ya inició el viaje del Teatro de los Ceres, de los Pérez, donde se cuenta un promedio de 200 elementos policíacos que están desplegados al exterior del edificio, donde se ha llevado a cabo el tercer informe del gobernador del estado, César Duarte Jaques, es el Teatro de los Ceres, se encuentra sobre la avenida División del Norte, aquí en Chihuahua Capital. Los siguientes avances informativos, Alejandro, Radio Escuché, estaremos dando los pormenores que se vayan presentando previos al tercer informe de gobierno de César Duarte Jaques. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy buenos días. Muy buenos días, ocho de la mañana con 17 minutos, y este grupo Radio Net tiene un despliegue importante allá en Chihuahua Capital para llevarle a usted todos los pormenores de lo que suceda antes, durante y después de este tercer informe del gobernador César Duarte Jaques. Así que sigue en sintonía porque a partir de las 10 de la mañana, iniciamos con esta transmisión especial desde Chihuahua Capital, le transmitiremos también el informe íntegro para que usted esté enterado de primera mano qué es lo que dice el gobernador, qué es lo que va a informar el gobernador a todo el estado de Chihuahua, y por supuesto, después también tendremos un programa de análisis donde trataremos de interpretar qué es lo que dijo el gobernador, qué es lo que no dijo con respecto a esta...